Hola, soy Saralú. Cada semana les compartiré unos videos para que ustedes puedan escuchar algunas de las canciones más antiguas del maestro Jorge Velosa Ruiz. En este día les traigo los cuatro palitos del maestro Jorge Velosa Ruiz y arreglos del maestro Delia Torres en el requinto. Espero la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El requinto dice, de puntero me amaño. Y el timbre contesta, permiso lo acompaño. El requinto dice, de puntero me amaño. Y el timbre contesta y permiso lo acompaño. Vamos sonando rumbitas y merengues para alegrar la vida, pa' que goce la gente. Y cuando el baile se pone del tolero, es cuando más se siente lo que es el carranguero. La guitarra pide para ella la maracana, y la macharaca no le pierde pisada. Vamos sonando rumbitas y merengues para alegrar la vida, pa' que goce la gente. Y cuando el baile se pone del tolero, es cuando más se siente lo que es el carranguero. Y cuando los palos les dejan un campito, el gato se mete y siembra su granito. Vamos sonando rumbitas y merengues para alegrar la vida, pa' que goce la gente. Y cuando el baile se pone del tolero, es cuando más se siente lo que es el carranguero. Y cuando el baile se pone del tolero, es cuando más se siente lo que es el carranguero. Y cuando el baile se pone del tolero, es cuando más se siente lo que es el carranguero.